Amigos sean bienvenidos a Cine Números, acompáñenme a ver juntos el listado de 5 películas de comedia donde no vas a parar de reír. Comenzamos con nuestro número 5, Vacaciones, una cinta de 2015 que recientemente se incorporó al catálogo de Netflix. La película es protagonizada por Ed Elms y Christina Applegate, quienes protagonizan la historia de una familia que realiza un viaje en carretera por Estados Unidos con el fin de visitar un parque de atracciones. El esposo, interpretado por Ed Elms, hace este viaje para seguir la tradición de su padre y así fortalecer los vínculos con sus dos hijos y su esposa. Primero que nada debo destacar la increíble química entre Christina Applegate y Ed Elms, pues ambos actores son increíbles en el género de la comedia. Ed Elms ha tenido un gran paso por icónicas comedias como la trilogía de ¿Qué pasó ayer? y la increíble serie The Office. Y por otro lado a Christina Applegate la hemos visto en comedias como El Reportero y la divertida serie Dead to Me. No cabe duda que ambos sí que saben trabajar en este género y vaya que lo demuestran como pareja. No solo su química es increíble, sino que las situaciones por las que pasan son realmente absurdas y les prometo que se morirán de risa. Desde baños termales en aguas negras hasta intentos de seducción a manos de Chris Hemsworth, quien tiene una breve aparición en la película y es divertidísimo. No se pierdan Vacaciones en Netflix. La siguiente película del conteo te provocará un fuerte deseo por asesinar a tu jefe. Bueno, es un decir, estoy hablando de Quiero Matar a Mi Jefe. Una divertidísima comedia protagonizada por un gran elenco en el que vemos a Kevin Spacey, Jamie Foxx, Colin Farrell, Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Charlie Day y Jason Bateman. Siendo los últimos tres experimentados en el género los protagonistas de la comedia. Interpretan a un grupo de mejores amigos hartos de sus abusivos, tóxicos y hasta acosadores jefes. Como es de esperarse, veremos los diferentes tipos de relaciones que tienen cada uno de ellos con sus jefes y a lo largo de la historia entenderemos el por qué este divertido grupo de amigos quieren asesinar. La película es sumamente divertida en todos los aspectos. Cada actor tiene su momento para variar en pantalla y las situaciones en las que se plantean los homicidios la verdad es que son una joya. Este trigo de actores hizo tan buen trabajo que años más tarde se realizó una secuela igual de entretenida. Si quieres disfrutar de esta comedia la puedes encontrar en Amazon Prime Video. Número 3 Indiscutiblemente, Steve Carell es por mucho el actual rey de la comedia en Hollywood. Y esto lleva demostrándolo durante décadas con una extensa y divertida lista de grandes películas del género y la fabulosa e icónica serie The Office. Al hablar de las películas de Steve, la primera que se nos viene a la mente es, por supuesto, Virgen a las 40. Sin duda, junto con Michael Scott, este es su más icónico papel. En esta cinta vemos la historia de Andy, un adulto con una vida bastante normal, aburrida y con la frustración de que a sus 40 años aún no ha tenido relaciones sexuales con nadie. Al enterarse de esa situación, sus compañeros de trabajo harán hasta lo imposible por conseguirle citas, darle consejos, hacer un cambio de imagen y transformarlo a través de divertidísimas situaciones que nos tendrán muertos de risa. Vaya, al menos yo jamás podré superar la escena de la depilación. La película es dirigida por Jude Apatow, un grande dentro del género. Además de Steve Carell, en el elenco vemos a actores de la talla de Paul Rudd, Seth Rogen, Elizabeth Banks y Leslie Mann. Si quieres disfrutarla, recuerda que la puedes encontrar en la plataforma HBO Go. Y continuamos, me emociona mucho compartirles que en nuestro número 2 se encuentra una película con la fabulosa Melissa McCarty. Vaya que me fue difícil escoger una dentro de su extensa filmografía, porque seamos sinceros, Melissa McCarty es una garantía de entretenimiento y risas hasta el cansancio. La reina de la comedia protagonizó en 2015 la comedia número 2 de esta lista, titulada Spy. Aquí la vemos interpretando a una analista de la CIA, poco calificada para llevar a cabo misiones de campo y de acción. Luego de la muerte de uno de sus compañeros, ella asumirá una peligrosa misión al introducirse a una banda de criminales y así vengar la muerte de su amigo. La verdad, nada en esta cinta es más divertido que ver a Melissa tratando de ser la heroína de la historia a través de secuencias de acción increíblemente torpes. La historia nos transporta por diferentes países de Europa y allí su personaje se aventurará al lado de otros grandes actores como Jude Law, Ross Byrne y Jason Statham. Quien inimaginablemente se luce y tiene una química espectacular junto a Melissa. Es una joya verlos mezclando los géneros de comedia y acción. Sin duda tienen que ver a Spy, les garantizo que la van a amar. Y bien, el lugar número uno es la multiaclamada cinta Damas en Guerra o Bracemates. Se trata de una asombrosa y genuina comedia cuya historia gira en torno a una boda y los preparativos. Allí veremos a Annie, interpretada por Kristen Wiig, una mujer desempleada que atraviesa por una terrible crisis económica y a su mejor amiga Lillian, quien es la futura novia y es interpretada por la divertidísima Maya Rudolph. Esta amistad se pondrá a prueba cuando Annie conozca a las otras damas de honor de su amiga, principalmente a Eden, una ambigonaria mujer quien también se hace llamar la mejor amiga de Lillian. Este encuentro provocará una fricción, celos y una inevitable guerra entre estas mujeres por el puesto de dama de honor. Empezaré hablando del elenco porque, Dios mío, aquí se reunió a grandes mujeres de la comedia, no solo a Kristen Wiig y Maya Rudolph, sino también a Ross Byrne, Ellie Kemper, a quien conocemos por The Office, la carismática Rebel Wilson y la reina Melisa McCarty, quien también apareció en la película número 2 de esta lista, siendo inevitable no añadirla por su extraordinario talento. Un dato curioso que muchos no recuerdan es que gracias a Damos en Guerra, Melisa McCarty recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, algo muy extraño pues la academia no suele tomar en cuenta ese tipo de papeles. Además, Kristen Wiig también fue nominada a Mejor Guión Original, desafortunadamente ninguna ganó la nominación, pero vaya que se quedó en nuestra memoria. Diversos críticos especializados la nombran una de las mejores comedias hechas en décadas y con algunas de las escenas más divertidas jamás antes visto. ¿Cómo olvidar la escena de la purga en la tienda de vestidos de novia? De verdad, si no la han visto, les ruego y les exijo que vean esta joya. Sacha Baron Cohen inmortalizó a este divertido e irrelevante personaje repleto de humor negro. En esa secuela vuelve peor que nunca, repleto de chistes de humor negro y un enfoque muy interesante sobre la política estadounidense que ha causado muchísima conmoción en todo el mundo. Se la recomiendo en Amazon Prime Video. Y si quieres algo no tan fuerte, en Netflix puedes disfrutar Son Como Niños 1 y Son Como Niños 2 de Adam Sandler junto a grandes comodiantes como Kevin James, Maya Rudolph y nuestra mexicana favorita Salma Hayek. Una película muy divertida, muy palomera para un domingo en familia y que sin duda no para de reír. Y ahora que menciono a Adam Sandler, tal vez a muchos no les guste o a muchos sí, pero innegablemente es un actor que nos tiene al borde de las risas. Otra recomendación en streaming es Una Esposa de Mentira junto a la gran y favorita de muchos Jennifer Aniston. Esta película la pueden disfrutar en la plataforma HBO Go. Y ahora toca el turno de una cinta mexicana y que mejor que Cindy la Regia estrenada en 2020 y protagonizada por la actriz Cassandra Sánchez Navarro como Cindy, una mujer de Monterrey que huye en su pedida de matrimonio a la Ciudad de México. En la que se aventurará a muchísimas cosas nuevas que ella desconoce y situaciones increíblemente divertidas y muy revolucionarias para el género de la comedia mexicana en México. Básicamente nos entregó una comedia con chistes muy inteligentes y que no cae en el cliché machista o misógino de otras películas. Se la recomiendo en Amazon Prime Video. Y bien, para cerrar con broche de oro, en Netflix se encuentra disponible Norbit del increíble Eddie Murphy interpretando a dos divertidos personajes. Era una historia de un hombre que se ha obligado a casarse con una autoritaria mujer y que en el transcurso de su matrimonio conocerá a la chica de sus sueños, pero no será nada fácil pues su esposa es una demente. Sin duda alguna, esta comedia es de las más icónicas dentro de Hollywood y además exitosa pues la película se llevó un Oscar a Mejor Maquillaje y sin duda alguna, a ver a Eddie Murphy interpretando a estos dos personajes realmente vale muchísimo la pena y les juro, les juro que no pararán de reír. Para Cine Números, yo soy Eduardo Abelar, me puedes seguir en Instagram y Twitter como arroba Eduardo Abelarse y si quieres ver mis reseñas y contenido te invito a mi canal de YouTube y a mis redes sociales como Ed Film News. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos muy pronto en nuestra siguiente entrega de Cine Números. Cine Números